¿Qué onda, compadre? En este video vamos a ver las 10 casas más lujosas del mundo. Y obviamente también son las 10 casas más caras del mundo, pero pues vamos a ver qué onda. A ver, vamos con la casa número 1. Mansión Tauwayan. ¿Mil millones de yuanes, hijo? Ese güey está súper sorprendido. ¡A la madre! Sí cuesta un chingo, más de 24 millones de dólares. Pero mira, nomás este show, o sea, la recorre también un lago esta madre. Imagínate tú, no sé si quieras una casa con un lago recorriendo, porque cuántos pececitos van a estar pasando por ahí. 700 metros cuadrados. La mansión cuenta con 32 dólares. No hay. Mira, güey, esta habitación, o sea, nada más para que nos demos un quemón. Esta habitación es donde se guarda el licor, hijo. Solamente esta habitación es más grande que este cuarto entero. No me asustes. 32 baños, para que no te estés quejando que no hay donde hacer cacá. Ay, Dios mío, me estoy cagando. Es que está hermosa esta madre, güey. Hasta tienes tu propia neblina, compadre, por el lago. Tienes, checa el pedo, tienes piscina y tienes lago. ¿Qué más quieres, compadrito? Y la casa se ve hermosa. Las escaleras se ven bellísimas. Yo creo que ha de costar también una millonada tener que, pues, mantener esta madre. Pero, güey, está hermoso. Mira entrada, güey. O sea, no más de entrada. No, esta también está enorme, güey. Se ven de Pinnacle. Es que está hermosa, güey. Ah, está en el parque Yellowstone. Más exclusivos de todo el mundo. En medio del hermoso paisaje natural de las montañas rocosas de montana. Uy, bato, está hermosa. La casa cuenta con ocho dormitorios. Uy, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo se ve esta cosa. Creo que esta es la sala. El único problema que le veo es que no tiene televisión. Pero, mira, trae chimenea. Sus acabados están muy bonitos, muy rústicos. Se ve hermosa. Creo que está muy coqueta. Y solamente es la sala. Aunque solamente tiene ahí dos sillones, ¿eh? Donde se sientan las demás personas. Doce baños. Doce baños. Ese es un estudio. La cocina, güey. A ver, a ver, espérate, espérate, espérate. Hay que ver la cocina. A mí, como que soy un fanático un poquito de cocinar. Y creo que la cocina es mi parte más... Creo que es lo que más me gusta ver en una casa, güey. La cocina tiene ahí... Mira, donde están los platos. Se ve muy bonito. Se ve coqueto. Eso creo que es un horno. Guau, es que la cocina no te gustaría. ¿Del uno al diez cuánto te gustaría tener una cocina? De estas dimensiones, de este momento, de este tamaño. Creo que se ve hermosa, hijo. ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50. Una bodega. Su propio elevador de esquí. Su propio elevador de esquí. Una creación del varón de la madera, Tim Blixet. Y de su entonces esposa, Edra. Pero tras una fuerte... Es que está hermosa esta madre. En el año 2008. Y después de ser acusado de embolsarse cientos de millones de dólares. La mansión pasó a manos de una firma de capital. Es que la verdad se le veía la corrupción a ese compadre. Tiene alrededor de 155 millones de dólares que se estima que cuesta... ¡155 millones de dólares! Échate un chapuzón en esa piscina en medio del frío. Hearth Castle. Está muy bonita. Pero me gustó más la anterior. No sé cuál te ha gustado hasta el momento, pero me gustó más la anterior. Durante la primera mitad del siglo XX, es una muestra del desfilfarro de dinero más extravagante. No, es que está enorme, güey. ¡61 cuartos de baño! ¡61 baño! ¡Mi momento va a llegar! Además, esta mansión está diseñada con todos los sentidos imaginables. Es que, bato, está... ¡A la madre con la piscina! ¡No jodas! ¡Es hermosa! ¡No, bato! Es que está hermosa esta madre. Componen esta obra de arte en forma de casoplón. Además, la casa... ¿La entrada, güey? ¿Cómo cobró un casa ahí? Es que ahí se hacían los bailes de cotillón, hijo. Ahí es donde Cenicienta encontró al príncipe. Es que está enorme para hacerte los 15 años de la lupita. ¡No, bato! ¡Ay, no, bato! Cuando quiera llamar a esta propiedad, se hizo famosa por la película El Padrino. Y también por hospedar a Augusto Churchill o a Jacky Kennedy, entre otros muchos destinos. ¡Guau! El comedor. El comedor, no sé, como para 20 personas. ¿20, 25 personas? Es que... ¿Podrías llenar todo eso? Finca Elisor. 200 millones de dólares ahí dice. Está muy bonito también, güey. Creo que también es una de mis favoritos. El castillo no me gustó tanto. Pero esta... Una de las más bonitas del mundo. Tienes a tus propios peces, Koi, güey. Increíblemente bien con el paisaje. ¡Guau! No, es que está hermosa esta madre, güey. Dispuesta en dos niveles. Con siete dormitorios y ocho baños. Siete dormitorios y ocho baños. Creo que hasta el momento es la casa con menos baños que hemos visto en todo el video. O sea, solamente ocho baños. Yo vine aquí por los 300 baños que tienen las demás casas. En eso me fallo, güey. Porque yo quiero estar cagando en baños diferentes. No sé tú. No le falta ningún detalle japonés alrededor de la vivienda. Están muy bonitos los árboles de Sakura, güey. No, jodas. Está hermoso este pedo. Es que trae... Y ni siquiera parece un estilo japonés, eh. O sea, la verdad se ve muy bonito. Es otro palacio, güey. 222 millones de dólares. Ahí dice. 222 millones de dólares. Príncipe Guillermo de Cambridge. Mírese, que de él, pinche. Se eleva el precio unos cuantos millones. Pinche príncipe, eh. Su caserón. Tremendo caserón. Y él no se queda atrás en cuanto a lujos y extravagancias. Ya que cuenta... La tele, güey. Tremenda televisión, sota. Un baño turco y una plaza de apartamento con capacidad para 20 coches. Esta lujosa casa domina se le pertenece actualmente al conocido como el Barón de Acero. Se ve feliz, eh. Se ve feliz. Se ve que tiene muchos baños. Tremenda. Tremendo caserón, güey. 5. Mansión Firefield. Mansión Firefield. Tremenda piscina. 248 millones de dólares. Ahí dice. 248. 25 hectáreas. La propiedad... No, jodas. Está enorme. A ver, a ver. La sala. La tenemos que ver. Tenemos que analizarla. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sillones, güey. En este momento creo que es la que más sillones ha pronunciado en este top, güey. Pero se ve... Tampoco tiene televisión, eh. Creo que los ricos no ven televisión. Creo que sí es verdad eso de que los ricos no ven televisión. Pero se ve hermoso. Tiene su chimenea. Tiene un cuadro ahí bien locochón. La luz es natural, güey. Y la compramos. En este preciso momento la compramos. Un salón comedor de 27 metros de largo... ¡Ah, la madre! Tiene una moto ahí, güey. La cocina. La cocina. No, ya se me pasó la cocina. Una ducha en uno diferente cada día durante más de un mes. O sea que tiene más de 30 baños. ¡Uh! Tiene su... ¡Oh, güey! Tiene sus propios... Tiene cancha de baloncesto. Tiene cancha de voleibol. De tenis. ¡Ay, la madre! Hasta su propio muelle. Tiene su propio muelle. La habitación. No, ya la pasamos. Ya no la vimos. Está hermosa, güey. Está muy bonita. Creo que... No es de mi top, pero también está bonita. La única. 500 millones de dólares, güey. En Bel Air. ¿Viste la... ¿Viste? ¿Viste pedo? ¿Más que...? Creo que estoy de acuerdo en que más que una casa es una lujuria. Ve nomás este pedo. Todo es de cristal, güey. El candelabro o lámpara. No sé mi ignorancia de pobretón. Creo que es una lámpara de cristal. Está hermoso, cabrón. En total tiene 20 dormitorios y 30 cuartos de baño. 30 cuartos de baño. Tiene hasta su propio cine, hijo. Tienes ahí para estar viendo, llevarte a la cita. ¿Cuántos asientos de cine? Son como 12 asientos de cine. Está toda madre. Siempre me he preguntado aquí. ¿Estos güeyes alquilan las películas? O sea, tú puedes ver una película completamente nueva en estas salas de cine que está en tu propia residencia. ¿O qué pedo? ¿Compra los derechos? ¿Qué haces ahí? No sé si algún millonario está viendo esto que nos ilustre con esa pregunta. Está pensada para llevar una tranquila. Ve la cocina, güey. Ve la cocina. Tremendo refrigerador. Confundí este con el refrigerador. No, creo que sí son dos refrigeradores. No sé ustedes. ¿Tiene dos hornos? ¿Tiene ahí otro horno? Güey. Es que son para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son para 10 personas que estén comiendo ahí. Y aparte cocinas en medio. Está muy bonito, güey. Está muy bonito. ¿Tienes el comedor helado, hijo? No, es que se ve hermosa esta madre. ¿Tienes a su propio boliche esta porquería? Estos sí son celos. Tiene dos líneas de boliche. Tiene hasta para prepararte ahí tus zumitos, tus pequeños bebidas. Está muy bonito, güey. Está muy bonito. El Golf y el helipuerto son otras de las muchas extravagancias. No, guau, guau. Tiene su mesa de villas. Tiene otro chingo de habitaciones. Ya que el garaje puede albergar hasta 30 de ellos. 30 vehículos. Mira, vamos a ver. No, es que... Guau, 500 millones de dólares. No, es que sí está hermosa. ¡Cállese y tome mi dinero! Creo que sí es de mis favoritas. Esta entra en el top 1. Es de las que más digo... Guau, qué bonito. La Villa Leopolda fue construida a finales de los años 20. Leopoldo II es conocido por la brutalidad. Por el gran trabajo de su casa. Oye, Matus, qué hermosa esta pinche casa, güey. Esta es una de las muchas casas que el rey Leopoldo II de Bélgica mandó construir para una de sus amantes. Tiene... Ah, o sea, la casa solamente era para la que ver, güey. O sea, solamente era para la que llevabas al cine cuando la esposa estaba trabajando. Mira este pinche Leopoldo. Uno quisiera ser el amante de este Leopoldo. Pero no importa que nos floree. Con que nos dé una casa así, estamos felices con Leopoldo. Las cuales no tienen desperdicio. Un salón de 400 metros cuadrados y 12 piscinas... Se ve bonita, se ve rústica, se ve coqueta. Se trata de un edificio histórico de la Ribera Francesa. Pero muchas veces me he quedado en casas que dan al exterior, bueno, en casas de campaña, güey. Y a mí me da mucho miedo que el bosque esté justamente al lado de mí. O sea, me da mucho miedo. No sé a ti si te pasa lo mismo. No sé si te gustaría que en la ventana estés viendo tremendo bosque, güey. Pero a mí sí me da cosita. Y esta habitación no me gusta. Se ve como de mi abuelita. Mira, fue utilizado como hospital. Está muy bonita, güey. La verdad es que está muy bonita. Las habitaciones... Mira, en la sala se ve coqueto el tema rústico. Pero en las habitaciones como que sí le falta un poquito más de modernidad. En la sala está perfecto, güey. Siento yo, está muy bonito. Desde ahí ya podemos ver la cocina. Ahí se ve el chef preparando unos pequeños croissants. Pero, güey, creo que aquí se ve hermoso. Tiene tres sillones. Nada más para que se sienta ahí tu familia. Es que las habitaciones no me gustan tanto, güey. Las habitaciones creo que no son mi top. O sea, las habitaciones sí me falló. Antidia. ¡Fuuu! Un billón de dólares, dice ahí. Un billón. Un billón de dólares. ¡17 pisos! ¡A 27! ¡A la madre! Ve nomás. ¡No, man! ¡Qué excusita! Es que en esta creo que no hay tantas fotos del interior. Parece más un hotel, ¿no? Está muy bonita, güey. Ve nomás esta sala, hijo. Ve las escaleras. Te aseguro, te doy mi chicha izquierda a que las escaleras son de mármol. Está hermosa. Está cochinada, güey. Los asientos así blanquitos me dan cosita porque yo tiendo a ensuciar las cosas. Pero, güey, está muy bonita, güey. La escalera atrás, perfecta. Hermosa. Chulada. Imagínate estar bajando por esa escalera y tú diciendo, sí, perdón. Aquí es donde yo vivo. Es que está enorme esta madre, güey. Está interesantona. El palacio este ya, ya. Ahí vive la familia real. 1,5 billones de dólares o 1.500 millones de dólares. El rey Jorge III adquirió la lujosa propiedad para su esposa y fue conocido como la casa de la reina durante mucho tiempo. Está bonito, güey. El palacio está muy bonito, güey. Lo chido es que cuando, si tú vas de visita a ese país, puedes ir a hacer una visita turística. Siguiendo 188 cuartos para el personal. 188 cuartos para el personal. 52 dormitorios. 19 cuartos auxiliares de trabajo. Yo quiero ir los baños. 92 oficinas. Actualmente está valorado en más de 1.500 millones de dólares. Yo quiero ir cuántos baños tenía, perro. Aunque es probable que el valor real de la propiedad sea imposible de definir. Ya que este bujoso palacio no está en venta y forma parte del corazón del pueblo inglés. Es que está macizo, güey. Buenos días a todos. Aquí Dracotaco. O sea, la verdad es que todas las quedas están impresionantes. Este compadre está en el canal de Dracotaco. La verdad es que hace buenos tops. Compadrito, un respeto muy total a ese trabajo del top. Pero, güey. ¿Cuál de estas casas fue tu favorita? A mí me gustaron mucho las que tenían influencia japonesa. La verdad es que creo que son casas completamente espectaculares. Pero ponme en los comentarios cuál te gustó más.